La primera semana de noviembre próximo será la evaluación para aquellos docentes que aspiren a ser nombrados directores o subdirectores en las instituciones educativas del país. Hasta el 12 de octubre son los procesos de inscripciones de los profesores y el 2 y el 3 de noviembre es la evaluación de la etapa de los profesores, de los directores. Este proceso lo realiza directamente el Ministerio de Educación y para el que no interviene ni las UGEL ni la Gerencia Regional de Educación, aseguró la funcionaria. Son 305 plazas, sabemos que están registrándose, nosotros no podemos darte la data porque el Ministerio de Educación no tiene conexión directamente y solamente hasta el 12 de octubre ellos nos informarán en qué colegios van a hacer las pruebas, donde cada uno de los profesores a su correo les llegará también el lugar donde tienen que ir a hacer esa evaluación. Esto con la finalidad de garantizar la transparencia durante el desarrollo de la evaluación. Por otro lado, Soy Laurearte informó que en marzo próximo se hará un nuevo proceso de cese por edad a los docentes, aunque ya se evalúa desde esta fecha. Estamos evaluando para que a partir del 1 de marzo del otro año se ejecute el nuevo grupo, porque todos son plazos que tenemos que respetarlos, pero ya hay un buen grupo también de docentes cesantes que para el otro año. Ahorita estamos también cesando lo que es administrativos, estamos publicando en el portal, como ustedes pueden ver, siempre los miércoles se publica los lunes para adjudicar las plazas hasta el último día o noviembre, hasta un mes antes que se terminen las clases. Ceses que corresponden a la aplicación de la ley de carrera pública magisterial, por lo que la directora sostuvo que esperan no ceden protestas ni reclamos por vía judicial, pues serían esfuerzos vanos.